Duele en aquel día final, y que la muerte se rompe en la verdad Y cuando la muerte se desvanece, la muerte se desvanece Y no se va a caer en la historia Sobre el día final, y que la muerte se desvanece Y si nos va a caer en la historia Y que la muerte se desvanece, la muerte se dem unstoppable Y que la muerte se desvanece, la muerte se desvanece ¡Gracias!